A nombre de la familia Cecite Guerrero, quiero darle nuestro más sincero agradecimiento por los apoyos que está brindando a nuestra noble y grande institución. Un gobernante es grande por las acciones que realiza en beneficio de sus gobernados, pero en esta ocasión tenemos que resaltar la acción que su gobierno ha emprendido poniendo sus ojos en la educación, acción que traerá enormes beneficios a la niñez y juventud de nuestro país. Con este beneficio, nosotros nos vemos comprometidos a ser mejores estudiantes, mejores guerrerenses y mejores seres humanos. Hoy que la sociedad se encuentra carente de valores y sensibilidad, estos apoyos nos refuerzan la credibilidad en nuestras autoridades y en especial la credibilidad en usted, señor Héctor Astudillo Flores, gobernador constitucional del Estado de Guerrero. Hoy más que nunca, refrendamos el firme compromiso de trabajar en bien de nuestro Estado y tenga por seguro que cuenta con el respaldo y apoyo absoluto de esta niñez y de esta juventud entusiasta. Vamos adelante, señor gobernador. Nosotros estamos con usted. Gracias. Gracias. Gracias, Cristian.